¡Vamos! ¡Puertecita! ¡Ábrete! ¡Ábrete! ¡Puertecita! Bueno, ¿qué os parece el inventario? No va mal la cosa del todo, ¿no? ¿Qué? ¿Qué suena por aquí? ¿Suena algo? Vale, un Slipknot. Toma, en la nariz de Usucapio y en la pata. Usucapio. Usucapio's Dream. Vale. Vamos por aquí. Ey, Ripley. Tranquila. Fotre, Ellis. Te hace falta un lavado de pelo, ¿eh? El tembleque. Charlie Bobbitt. Charlie Bobbitt. Charlie Bobbitt. Charlie Bobbitt. ¿Qué es el paso 4? ¿Quién estará esperando? Después de los tornillos. Después de la inyección. ¿Qué ya estará esperando? No lo conseguirá. Tenemos que seguir adelante. Hay un transporte industrial arriba. Circula por el mismo radio que el tren urbano. Debería conducirnos al sector gubernamental, pero hay que ponerlo en marcha desde el puente. ¿Cuánto queda para el sector gubernamental? Mire yo. Quédate e intenta que se ponga en pie. Después de la inyección. Ya estará esperando. Después de la inyección. No me encuentro la vena. No me acuerdo nada, ¿eh? Es decir, no me encuentro la vena. No me encuentro nada de estas zonas. Bueno, aquí veis. Me quedan dos guardados. Ni tampa ni cartón. Voy a dar una barricada. Voy a chequear una barricada. Vamos a usar el Wattie King, sí. Los espacios, bueno. Vale, vamos para allá. A ver qué nos encontramos por aquí. Suena algo, suena algo, ¿no? Ahí está. ¡Ihhh! ¡Mira! ¡Ey! 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 ¡Qué paralizado y marado! ¡Tenebrosos! ¿Tú a dónde vas? ¡Eh! ¡Fotre! ¡Eh! ¡Qué paralizado a lo que estaba muerto ya! Me cago en la leche. ¿Qué mal me ha salido esta parte? Malditos seáis. Malditos seáis. Malditos seáis todos, malditos todos seáis. Bueno, voy con un Wattie King mediano. Esperemos que sea suficiente. ¡Fotre! ¡Eh! ¡Tú! ¡Lengueto! ¿A dónde vas? Campero. Unos cajitas. Wattie King, venga. Haceos al rollo un Wattie King. Bueno. Ay, de dinero voy bien. Encima tengo dos semiconductores. ¡Eh, eh! Tommyknockers. La chiquillería. La chiquillería. A ver. Bueno. Fuera que a lo mejor sale alguno por ahí. O sea que no, me voy. Sigo viendo niños. Bueno. Vamos. Vamos. Vamos a salir de aquí. ¡Ey! Calvo. Me he matado. Me he matado. Pero si lo he esquivado. ¡Ay! Bueno. Vamos a concentrarnos que estamos haciéndolo ahora bastante mal. Toma. Toma. Al pulpito. ¿Dónde vas tú? ¿Otro. Otro pulpi. Fuera. 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 No voy. Con una mesa de camping, una motiquín pequeñín, vale, bueno. Ya sabía yo que había algo ahí. Vale, vamos a vender esto. Vale, sí, con esto que tiene yo creo que... Tenemos mucha pasta. Hay pasta, eh. Los trajes. No sé si coger este. 15 adicional de curación de botiquines. No sé si coger este de momento. Si cambiarlo. El DRI se mantiene, toda la mejora del DRI. Ahí lo pone, considera la mayor mejora del DRI. Munición, importante. Más, sí. Vale. Puede que coja más adelante el traje ese de que mejora la... El uso, un tanto por ciento de botiquines. Vamos. El que ha sonado aquí. Este. Paralízate, ¿no? Un poquito, por lo menos. Escopeta aquí está, sí. Y escopetilla de esta. Están todos muertos, sí. Los semiconductores de oro, vale. Está bien. Vale. 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 Vamos a vender el semiconductor. Vale. Tres mil más. Y un pelín más de munición. Me dizendo. Allá luego no hay nada... Esto... No... Vamos... Vamos allá... Ya me estoy poniendo nervioso... No sé que voy bien de munición, pero bueno... Estabilizador, que no tenía nada... Oye, aquí hay cristales... Allí habían cristales, o sea, cuidado... Vale... ¡Ostras! ¡Pero se estaba lejísimos! ¿Pero habéis visto dónde estaba? Se estaba lejísimos... ¡Madre mía! ¡Tenía toda la vida! ¡Vaya tela! ¡Mirad lo que me he quedado! Voy a coger el traje de los botiquines... Porque esto, para ponerme toda la vida... Son dos botiquines ahora medianos... O más... Yo creo que dos botiquines medianos y uno pequeño... Y recupero toda la vida... Así que vamos a... Vamos a coger el traje de los botiquines... Pues me han dejado aquí... ¡Qué fuerte me parece! No sé... ¡Ay! ¿Dónde está el traje? Este... ¡Venga! ¡Ey! ¡Tengo toda la vida! ¡Tengo toda la vida! ¡Ja! 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 O sea... ¡Que ahora tengo toda la vida! O sea... ¡El golpe que me han dado! ¡Injustamente! Este... Este es un traje que se parece mucho a uno del primer Dead Space... A ver, a ver la vida... ¿Tengo toda? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Me han repuesto toda la vida! ¡Mírate bien! Ahora, eso por la trampa de haberme dado... ¡Gonda expansiva estando lejísimos! ¡Vale! Con ese... Un cargador más... ¡Bueno! Por lo menos esto lo que he operado ahí... ¡Esto lo que he operado la vida! ¡Genial! ¡Vale! Con ese... Un cargador más... ¡Bueno! Por lo menos esto lo que he operado ahí... ¡Esto lo que he operado la vida! Tienes que pueda llegar! ¡Vale! 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 Bueno... ¡Vale! Tienes un trato... ¡Vale! No es el que lo que me contará, eh... No es que ahora que... No es el que... ¡Vale! Lo que se ve. Bueno, defensas de estas, a ver que hay, esto fuera, a ver que esconden aquí, la barricada, la barricada no aguanto mucho eh, lanzallamas? Bueno, bueno, hay un bicho de estos, espera, 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 había lanzado uno Bueno, la cosa ha mejorado, ni nada, vamos a mirar bien, a ver si hubiera aquí algún nodo o algo, parece que no hay nada, otro de fuego de esos, vale, semiconductor, condición de cañón de energía, aunque bueno, yo lo llamo escopeta, porque hace la función de escopeta, que ya lo he dicho un montón de veces, como 40.000 veces lo he dicho ya, pero, pero si, no le da o que? Vale, venga, eh, que suena por ahí, eh, que pasa, no sube esto más? ¡Ey! ¿Me hagas tú? ¡Ey, uno de fruta! ¡Uy, uy, uy, uy! Vale Suena algo, ostras, ostras, el rato de mi hermana Eh, le ha matado al fuego, le he disparado y luego al rato ha muerto, eso ha sido el fuego, el que la ha matado eh ¿Otro? Bueno, estos, estos son muy débiles Si, tengo que llegar ahí, pero, vale Vale Bueno, es que no me fío, no me fío a nada ¿Un botekín pequeño es eso? Si Estabilizador, vale, si me deja pasar, si Vale Vale, eso de mejoras es importante Porque tengo un montón de nodos para usar Ay, ay, ay Cuatro nodos Que va a venir genial usarlos Eh, esto no Hombre, la duración Un poquito más de duración igual, sí Un cañón de energía, sí, daño Vale Vale A ver cómo iba esto Eh Mucho cabrón Vale A ver, trocine este pequeño Ht, ¿no? ¿Qué hace? ¿Ahora? Ahora Voy vigilando porque es que no me fío, eh Aquí en cualquier momento te pueden pegar un sustazo Queda otro Queda otro Vale 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 He encontrado el transporte, pero hay un problema con el mecanismo de arranque Qué sorpresa Sí Te avisaré cuando esté arrancado A ver, a ver A ver Joder, qué pesado es esto, ¿no? Ahora, ¿no? Venga Vale Vale Vamos Vale, vamos Eh, eh Qué susto me has dado Eh, 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 eh Espera, espera Arme Repiégate, repiégate Ah, que no puedo, tengo que matarlos Esto como corren, eh Bueno, bueno, bueno Bueno, 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 bueno He intentado ahí huir de ellos y meterme Pero no... Me han obligado a matarlos Es importante también mejorar la capacidad Y esto Ahora tengo 16 y bueno No sé cuánto me quedaban de balas Pero bueno, me lo he igualado, ¿no? Hasta... Hasta las 16 me lo he igualado No había dejado eso Genial Elis, voy a por ti ¿Por qué tenías que buscar mis sabías que estaban muertas? ¿Creías que te iba a perder? Sal de mi cabeza ¡Tú no eres Nicole! ¡Ostras! Está re loca, eh Está loca los peines ¿Por qué no entran? Ah, vale Si no Si no, no entran Lo has conseguido ¿Qué dices? ¡Cálmate! 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 ¡Tenemos que salir de aquí! ¡La cara que ha puesto! ¡La cara que ha puesto! ¡Loco! Hombre, mira ¡Elis y Mura! ¡Elis y Mura! ¡Tran, chan, chan! No fue un ataque terrorista ¿Qué quieres decir? Ahí empezó todo, hey Lo que está pasando aquí Pasó antes en esa nave Yo lo vi Yo estaba a bordo Cuando fui de la nación ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? ¿Qué obstruye ahí? Venga Iré a echar un vistazo Venga, vamos a ver A ver qué pasa A ver qué es lo que está pasando, che Estoy hablando mucho de eso ¿Qué pasa? ¡Gracias!